Bueno, para fortuna, para fortuna la que ha tenido uno de los barrios más pobres de España, el Polígono Sur de Sevilla. El cupón ha repartido 745.000 euros entre ocho vecinos. Así que hemos ido para allá corriendo para ver el siguiente reportaje de lo que han dado de sí los nuevos millonarios que están en una nube. Vean. ¡Este es el cupón de la suerte que me ha tocado! El famoso nos ha dado el premio a todos. Que Dios te bendiga mucho y gracias. También le hemos dado una buena propinita para él, porque se lo merece. ¿Cuánto le ha tocado a usted? 72.000 euros. ¡Madre mía! ¿Y qué va a hacer con el premio? Voy a gastármelo en huelga, que voy a una boda a Badajoz. A mí me va a dar. ¿Cuánto dice que me va a dar? A la madre le va a dar 3.000. 3.000 euros. Para que tenga pacos. Tú eres su mujer. Claro. ¿Tú sabes que te corresponde la mitad del premio? Sí, sí, es lo que tiene mío. ¿Qué te dijo él? Dice, cariño, dice, prepara las maletas que te va acá tu madre. Digo, ¿por qué? Dice, porque me ha tocado los cupones. ¿Y te vas con tu madre para Badajoz? Estábamos a cero. ¿Y ahora cuánto tiene? Ahora 72.000. ¿Estabais necesitados de este premio? Bueno, pues la verdad es que sí, no nos hace falta para comer, pero sí. Juan Antonio, 10 años como cuponero. ¿Cuánto has dado? De premio, 750.000 euros. Pues acá hay dos quienes periconozú, entre la oliva, letanía y parte de las 3.000. Esta zona es una zona muy necesitada de la capital. Es una zona humilde y hay gente que son pensionistas, que están parados, que son obreros. Estoy feliz. Juan, tú eres trabajador de este bar y ¿qué pasó ayer? Pues nada, estábamos aquí en sol y nieve como todas las mañanas. Compramos un cupón como todos los días, que siempre nosotros hacemos la mañana Juan todos los días. Y llega hoy y nos dice que había dado aquí el premio. No, no lo creíamos. Cuando miramos y comprobamos que era verdad lo que estaba diciendo, pues imagínate, ¿no? La alegría, ¿no? ¿Cuánto te ha tocado? Si no es mucho, pregunta. Ha sido uno de 35.000 euros. Madre mía, ¿y entre cuánto ha repartido? Pues somos cuatro, la tita, que es nuestra madre aquí y los dos compañeros restantes. Yo voy a poner la cocina de mi casa. Esta gente no se lo garaje yo. Y la tita emocionada, ¿no? Sí, mucho. Que no me ha tocado, pero bueno, lo ha tocado a él y ya está. Lo vamos a compartir. Por lo que sí me hubiera tocado a mí. ¿Qué le quieres decir a Juan? Que es el artífice de tu nueva cuenta corriente. Hombre, que es un cachito de paz. ¡Ostá! A mí me ha tocado a Sevilla para la familia y me ha tocado. Me ha tocado aquí, aquí el cuponero. Nos ha tocado aquí. A mí me suena tu cara, tú eres famoso, ¿no? Bueno, algo, algo me conoce. Sí, no, tú eres del gremio televisivo. Sí, de ahí soy. ¿Qué vas a hacer con el dinerito? Pues mira, primeramente me voy a ir de vacaciones a Badajoz. Me voy a una boda, ¿vale? Y luego igual me voy a las Mardivas. Mierda, ¿tanto te ha tocado? Ha tocado un piquito, sí. Algo me ha tocado, algo me ha tocado. ¿Y a las Mardivas te vas solo o con tus señoras? Loli, nos vamos a la Mardiva. ¡Baila, ostá! ¡Ostá! 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 Venga, pues yo venga, yo lo cojo y vaya a cantar. Venga, voy a entrevistar. Venga, vamos a cantar un poquito. Venga, el cuponero, con el cuponero. Ven aquí, cuponero. Vamos allá, cantarle un poquito. ¡Milagro! ¡Milagro! ¡Ostá! ¡Alegría, felicidades! Se le ha ganado. ¡A la suerte! ¡Vámonos!